Tras el incremento de casos positivos de COVID-19 en la entidad veracruzana, las diversas instituciones de salud han puesto en marcha acciones para no dejar de atender a los derechohabientes. Tal es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien ha tenido que tomar medidas como diferir consultas con especialistas y cirugías para poder atender a pacientes con coronavirus, e incluso se han realizado convenios con hospitales privados para que en casos de emergencia puedan ser atendidos. La técnica de orientación al derechohabiente, Denise Angélica Pimentel, detalló que la instalación de módulos de atención y líneas telefónicas es con el fin de brindar un mejor servicio. En el hospital está instalado este módulo, tenemos instalado este módulo que está aquí en la explanada, se instala un módulo en la parte posterior del hospital que es por donde está la alberca, ahorita, bueno en toda la zona Veracruz Norte, son ocho hospitales en los cuales en todos los hospitales se instalarán este tipo de módulos de salas de espera temporales para pacientes COVID y también para pacientes con otros diagnósticos. Indicó que pese a la saturación de las llamadas, logran otorgar la atención a quienes lo requieren. La gente está llamando a los números internos en el cual desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche se contestan las líneas telefónicas aunque se saturan, pero tratamos de darle atención y contestar todas las llamadas para poderles informar de los trámites que se pueden realizar en línea, de las citas que ya están canceladas y pues obviamente lo que se pretende con todo esto es evitar que el paciente o el familiar se traslade de manera innecesaria al hospital cuando son trámites que se pueden hacer desde casa. Por ello hizo un llamado para que la ciudadanía esté tranquila, llame por teléfono para que puedan retomar sus consultas y en su caso cirugías que se encuentren agendadas. La finalidad bueno es darles atención a todos, que la atención sea oportuna, sea confiable, estamos para servirles tanto en redes sociales, en líneas telefónicas internas de los hospitales y en el call center que son las líneas que les acabamos de proporcionar. Entonces tengan plena confianza en que los pacientes están siendo atendidos con oportunidad, obviamente tratar de darle esa calidez también a los familiares que sientan que no están solos y que lo sepan, que tengan esa seguridad de que aquí el equipo multidisciplinario está trabajando para el beneficio de la salud. Los números a los que debe comunicarse son 2288-2666-68, 2288-6046-19 y 2283-21-74-42. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.